Y en otras cosas, desde Campeche, el presidente López Obrador dio estas declaraciones otra vez, otra vez muy comprometidas, muy controvertidas, muy, muy controvertidas, hoy sobre los, así dijo, los nuevos derechos que crearon los neoliberales. Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. ¡Gracias! Para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, tuiteó, desquiciamiento total. El presidente López Obrador arremete contra la protección de los derechos humanos, los nuevos derechos, el feminismo y el ecologismo. Según él, son excusas para robar.